Y al tocar tus ojos puedes ver la voz Puedes escuchar el sol de una ciudad latiendo en la multitud Lo mejor de Guayaquil eres tú Las historias que construyes con tu luz Lo que emprendes, lo que da tu corazón Dirección, acción social y educación Si tu vida ya es mejor por lo que haces Ya sabes, estás eh